¡Uy! ¡Segurra! D.J. John Tyson Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Lombaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer, no decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe Que en la realidad lo entregas todo Y que estás de mi realmente enamorada Porque ahora las palabras no nos dicen nada Porque ahora solo hablan las miradas Porque ahora las palabras nos desvalan Porque ahora no se encienden las miradas Música Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuéstrame que estás de mi realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Que en realidad lo entregas todo Como siempre lo hiciste Uy, seguro Voy a caer Que, 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 que Que, 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 que... Ay, 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 amor Tómame de la mano dulcemente Ay, 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 amor Acércate a mí, yo quiero hablarte de amor Ay, 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 amor Dime aunque sea mentira que me amas por favor Ay, 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 amor Quiero apoyarte contra mi pecho Aunque quizá no llegue a tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Por lo que ahora es cuando hablan las miradas Fue como un carro de fuego nuestro amor Que subiendo hacia los cielos explotó Un sueño maravilloso para dos Besos que uno nunca quiere despertar Y me quedé vacío Con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía Pobre corazón herido Y me pregunto Si te di mi cariño a tiempo Si di el abrazo a tiempo Si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto Si este amor termino en tu alma Si se lo llevo al viento Si se lo llevo al viento O no pruebo en el mar Y me pregunto Si te di mi cariño a tiempo Si di el abrazo a tiempo Si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto Si este amor termino en tu alma Si se lo llevo al viento O no pruebo en el mar Y me pregunto Y me pregunto Si di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo Si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto Si este amor termino en tu alma Si se lo llevo al viento Si se lo llevo al viento O no pruebo en el mar DJ John Tiger Si se lo llevo al viento Si te di el abrazo a tiempo Si se lo llevo al viento Si se lo llevo al viento Hoy me pregunto si no, te di el amor a tiempo Si te di el beso a tiempo o mi calor a tiempo Yo le pregunto al viento, hoy me pregunto si no, te di el amor a tiempo Si el viento se lo llevó o náufrago Yo le pregunto al viento, hoy me pregunto si no, te di el amor a tiempo Ay, ojalá te haya abrazado en el preciso momento Yo le pregunto al viento, pregunto yo Y que siga la rumba Valió la pena esperar Guayacán Que, 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 que Hoy me pregunto si no, te di el amor a tiempo Por eso me pregunto si di el amor a tiempo Yo le pregunto al viento, hoy me pregunto si no, te di el amor a tiempo Fue como un carro de fuego nuestro amor Ya le pregunto al viento Estos tiempos sin motivos para escribir una canción Como se regalan poemas Serenatas o una flor Todo es un mercado persa Nadie le pregunto al viento, nadie le contó En esta ciudad sin alma, donde todo se vendió Ahora somos invisibles, los que hablamos del amor Por eso vendo los motivos para escribir una canción Tristezas, alegrías, un beso, una flor Vendo, 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 yo le vendo una canción Mil poemas vividos y una historia de amor Por eso vendo los motivos para escribir una canción Dos telgias, soledades, una historia de amor Vendo, 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 yo le vendo una canción Tristezas, alegrías y le regalo un honor DJ John Tiger Extra Se busca un amor Quiero una mujer de cal y hueso, una mujer de precia y pastura Yo quiero una mujer de beso y sexo, vino, pan y alma pura En este tiempo estamos viviendo una gran desilusión Nadie quiere tu cariño si no puedes comprar su amor No, no Quiero una mujer de cal y hueso, una mujer de precia y pastura Yo no quiero factura Yo quiero una mujer de beso y sexo, vino, pan y alma pura Yo quiero una mujer de beso y sexo, vino, pan y alma pura Que me regale su amor bonito y no me venda sus besos Pa' darle mucho cariño, yo quiero una mujer de carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso Guayaquil 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 De que 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 eh Quiero una mujer que es mi hueso, no, mujer de prensa y pastura Que yo no quiero un amor cotizado, yo no quiero placer comprado Quiero una mujer que es mi hueso, no, mujer de prensa y pastura Se busca un amor bonito, se busca un amor sincero Quiero una mujer que es mi hueso, no, mujer de prensa y pastura Vete conmigo que tú sabes que te doy cosas buenas, te doy cosas valiosas, te doy cosas finas Quiero una mujer que es mi hueso, no, mujer de prensa y pastura Y aunque la gente diga que tú eres interesada, no le pares bola que a mí no me importa nada Más nada Quiero una mujer que es mi hueso, no, mujer de prensa y pastura Dale rico que es más prensa y pastura Y ya lo sabes, esto es lo que hay DJ Juntai